¡Tongoniaíto! El baile no para. En 1987, los de Miquel Alemán Tamoblipas, Mr. Chivo colocaron este éxito. Y aquí los tenemos ahora con los reyes de la cumbia norteña, los tigurillos en este de colección. ¡Señoras y señores! ¡La fuerza de los tigurillos! ¡Con la voz de Mr. Chivo! ¡Ven, mi amor! Bailemos el nuevo ritmo, un ritmo pegagos y sabrosito. ¡Se je baila cerquita y pegadito! ¡Vamos a bailarlo abricadito! ¡Ven, mi amor! Bailemos el nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es. ¡Tongo, tongo, tongo, tongo ñaíto! ¡Tongo, ñaíto! ¡Tongo, tongo, tongo, ñaíto! ¡Tongo, ñaíto! ¡Tongo, ñaíto! ¡Y lo bailo en la calle! ¡Tongo, ñaíto! ¡Y lo bailo en el coche! ¡Tongo, ñaíto! ¡Por supuesto que en el baile! ¡Tongo, ñaíto! ¡Y lo bailo en la escuela! ¡Tongo, ñaíto! ¡Tongo, tongo, 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 ñaíto! ¡Tongo, ñaíto! ¡Tongo, tongo, 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 ñaíto! ¡Tongo, ñaíto! ¡Tongo, ñaíto! Venga amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito De bailar muy cerquito y pegadito Vamos ya, a bailarlo brincaíto Venga, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo y sabroso Tongo, tongo, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo, tongo ñaíto, tongo ñaíto Y luego en la calle, tongo ñaíto Luego en el coche, tongo ñaíto Por eso en el baile, tongo ñaíto Luego en la escuela, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo, 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 tongo Oye, oye, oye Mejor que diera ese cordión Vaya y pata Y luego baila en la playa Manto espero los camiones Con los semis tercivos Y también con los tigrillos Gracias, muchas gracias